Buenas tardes, mi nombre es María Camila Dios Giraldo, soy de grado sexto y vengo del Colegio Santa María del Goretti. Hoy voy a hablar sobre el violín de Auschwitz y pues quien narra esta historia es el protagonista, que es el violín. Eva María es una chica muy amante de la música y judía, ella tiene un hermoso violín llamado Koyim Mesim y pues todo empieza cuando por la radio escuchan que están en guerra pero se ponen felices porque ganaron. Después llegan los alemanes quienes van tras todos los judíos y la familia Levi busca personas de confianza para poder escapar seguros y de manera rápida porque los alemanes tenían una lista de la ubicación de todos los judíos y por eso necesitaban irse lo más rápido posible y también seguro. La señora Egle, que es Egle Levi, que es la mamá de Eva María, tiene unos amigos y ellos le ofrecen la casa y van toda la familia allá. Todo está bien y están seguros pero un día en los capos entraron derribando todo y se llevaron a todos los judíos a los campos de concentración, ahí separan a la familia Levi y Eva María pues era la única aislada. Uno de esos días un capo se da cuenta de que Eva María toca el violín y la lleva a la orquesta. Ahí Eva María empieza a tocar en la orquesta por un tiempo pero después la pusieron a hacer los mismos trabajos que los otros judíos ya que su violín se había roto. Eva María no aguantó que la hubieran separado de su familia y de su violín que significaba mucho para ella y muere. Aquí los personajes de esta historia son Egle Levi, que es la mamá de Eva María. Eva María, la portadora del protagonista, que es el violín. El violín, que se llama Coyín Mesín. Edgardo Levi, que es el padre de Eva María. Y Enzo Levi, que es el hermano. Y Coyín Mesín, que es el luthier que había creado al violín. También está el espacio, que sería Auschwitz, Monowitz, donde se encontraba el hermano Enzo, Britkown y el campo de exterminio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.